Nosotros pertenecemos al taller de la Lincar, en francés y en inglés, con el ángel profesor José Manuel y Mercedes. Y nos hemos dividido en varios grupos y cada grupo se ha especializado en un mito. Por ejemplo, en nuestro grupo, el grupo se ha especializado en el mito de Teseo y el Minotauro. Hemos hecho una serie de cosas. Hemos hecho un teatro por nosotros y con cada uno de los personajes que aparecen en el mito. Luego hemos hecho una serie de preguntas para los niños que vienen y a veces se han enterado. Y hemos hecho un mural con los personajes. Y os esperamos en nuestro taller.